¿Qué es la democracia? Es algo que todavía no terminamos de entender, que estamos todos obsesionados con la idea de que democracia es un lugar donde todos votan y se cumple lo que dice la mayoría, a pesar de que esté correcto o incorrecto. Y eso no es lo primordial y de hecho eso puede llevarte a una tiranía de la mayoría y no a una verdadera democracia. Democracia es el lugar donde todos tenemos los mismos derechos y nuestra voz es escuchada por igual, no importa si somos muchos o pocos.